Un plato fresco y tropical con salmón, frutos secos y mango para tirarte el rollo como un profesional RIS RAS Ensalada de salmón, frutos secos y mango Esa es nuestra receta de hoy Una ensalada sencilla con un toque tropical que nos hará quedar de cine con nuestros comensales No os la perdáis, está buenísima Ahí van los ingredientes Pause, papel y boli y tomando nota También os los dejo escritos en el cuadro de texto Y por si fuera poco, a continuación, uno por uno 40 gramos de salmón ahumado 40 gramos de nueces peladas Medio mango 100 gramos de lechuga verde 100 gramos de lechuga a hojas de roble 1 tomate 1 cuarto de cebolla Miel, 3 cucharadas 1 limón Y una pizca de sal Eso es todo amigos, vamos con la receta Exprimimos el limón y lo diluimos con la miel ¿Puera espija? Sí, un poco sí, sí, bastante Removemos hasta que se nos integre del todo Este proceso nos llevará menos de 2 minutos Una vez que esté ya bien diluido, agregaremos una pizquita de sal Volvemos a remover e integramos Agregamos en una ensaladera grande Las hojas de lechuga, la cebolla y el tomate Todo ello bien lavado y todo ello partido en trozos Sí, sí, yo creo que hoy en día Todos nos mezclamos O sea, no es como los pijos de los años 80 Cada uno que los parta como le dé la gana Pequeñitos, grandes A mí me gustan así, en gajos grandes Y pistas Todo en el mismo bol Y aquí es donde vamos a aliñarlo Empezamos añadiendo una pizquita de sal Y tras ello el aliño que tenemos preparado Ahí va Siendo generosos con el aliño Mezclamos bien para que se integre Para que se reparta por todos los ingredientes Esa sal y ese aliño Y pasamos al siguiente paso Separar la lechuga, el tomate y la cebolla En bols individuales Mucha importancia al detalle y todo eso, sí Porque así evitaremos ese montón de aliño Que siempre queda en el fondo Que queda la lechuga bañándose en el fondo Y no mola nada En cuanto hayamos separado una ración Vamos con el siguiente paso Que no es otro más que Pelearnos con el mango Para sacarle unas tiras Lo suficientemente sofisticadas En mi caso, que soy un poco manazas Bastante tengo con mantener Todos los dedos de las manos Cuando termine la operación Aún así, como el mango es súper vistoso Os quedará muy bien en la ensalada Así que no os preocupéis Venga, para adelante Rirroas Turno para el salmón Lo colocamos con toda la gracia que podamos Sobre la ensalada Dándole ese toque de sabor Y ese toque de color tan bueno a nuestra ensalada Y aquí está el último paso Agregamos nuestras nueces peladas por encima Y rirras Receta terminada ¿Qué os parece? Dime, dime Voy a ir despidiendo Espero que os hayáis pasado un rato divertido Y que además hayáis aprendido algo de la cocina Una recetilla sencilla Con eso me doy por satisfecho ¡Hasta luego! Y ya sabéis Si tenéis alguna duda Tenéis esta receta Y muchas más En comidinasdelabuela.com Suscríbete Tron Que te cuesta No es extraño Que tú estés loca por mí ¡Gracias por ver el video!